Hoy el Grau, el puerto, puede estar, como digo, mucho más tranquilo. Esta noche podrán los ciudadanos del Grau saber que esa preocupación, esa intranquilidad que podían tener por el hecho de que el Parque de Bomberos estuviera en Castellón, dejarán de tenerla, porque saben que la respuesta va a ser inmediata y que, ante todo, para el Ayuntamiento de Castellón, lo mejor es el bienestar, la comodidad y la tranquilidad de sus vecinos. Pero, además, ponemos a disposición de todos los vecinos de Castellón lo mejor que tiene el Ayuntamiento, que son las personas, el equipo humano, que permanentemente está velando por la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos de Castellón.